Y amigos, vamos a hacer el unboxing de estos productos nuevos que nos llegaron a la marca M2E-TEC, representada por Marco Manunta y su señora Nadia Marino. Se trata del pre-fono que ellos tienen, el Natch, y tiene la particularidad, por lo que estoy hablando con Marco, uno puede bajar una aplicación, una app, que está tanto para Android como para iPhone, donde tú seleccionas qué cápsula vas a poner, veamos qué es lo que viene adentro. Bueno, nos encontramos con una doble caja. Ah, algo importante, el TEC, como decía en un video anterior, es de tecnología. Todos estos equipos tienen circuitos propios diseñados por ellos mismos y donde privilegian la calidad de audio, sin importar, por así decirlo, la plata, el dinero. El formato son equipos chicos, lo que permite tener equipos de alta gama, equipos high-end, en un formato pequeño, para espacios reducidos, o bien, también un segundo equipo, ¿cierto?, o un equipo para la oficina, sin perder la calidad de audio que entregan los equipos grandotes de 43, 44 centímetros. En un formato pequeño, tenemos la misma calidad de audio de los equipos de tamaño, digamos, normal. De hecho, creo que están sacando la línea, hoy día están sacando una línea clásica, ya el formato grande de 42, 43 centímetros. Folletos, acá nos muestra por detrás. Veamos qué viene. Ah, un control remoto, mira, un control remoto para el pre-fono. No, mejor aparte, después vamos a venir ya con la conexión. Sí. Transformador, ¿cierto?, la fuente de poder. Esta debe ser multi... Multivoltaje. Y las baterías. Vamos al equipo. Esto lo pedimos en color silver, que es el color, el primer color que ellos sacaron y característico de la marca. Bueno, es un equipo bastante pesadito, bien sólido, esto debe ser de aluminio. Y, bueno, aquí tenemos, Y, bueno, vamos a ir, vamos a ir con... Vamos a conectarlo, pues veamos cómo funciona. Volvemos en un rato. Y, amigos, vamos a ir con este pre-fono de la marca italiana M2E-Tec. Este es el pre-fono, el Natch. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Ahí está en modo stand-by. Apreta ese botón y comienza a calentar el equipo. Le da 20 segundos para iniciarse. Mientras tanto, voy a abrir la aplicación. Esta aplicación se conecta con el equipo a través de Bluetooth. Ahí vamos a mostrar para qué sirve esta aplicación. Ya, bueno, ahí está configurado el pre-fono. Recordemos que este pre-fono trae tanto cápsula para escuchar cápsula MM como MC. Y les muestro la aplicación. Fílmate acá. ¿Se aprecia ahí? La aplicación M2E-Tec eNatch, que es para el pre-fono. La abrimos, se conectó vía Bluetooth ya al equipo. Y, bueno, este equipo tiene entradas, como decía, MC, MM. Y la gracia es que también tiene dos entradas análogas. Esta entrada análoga, de todas maneras, necesitamos de un pre-amplificador de línea o de un amplificador integrado. Ya que este equipo no trae volumen. Eso es bueno destacar. Es solamente esa entrada sirve para, por si uno está muy corto de entradas de línea. Bueno, el equipo tiene la posibilidad de incorporar dos equipos más de línea a través del pre-fono. Bueno, veamos la aplicación de qué sirve. Yo puedo, obviamente, seleccionar si estoy conectado a MM o MC. Y también puedo elegir los inputs. Mira, voy a pinchar el análogo 1. Si te muestro la pantalla ahí. ¿Qué se vean los dos equipos? Si, selecciono ahí. El input 1, input 2. Y, bueno, me devuelvo al input MC, que es lo que vamos a escuchar. ¿En el celular se aprecia ahí? Ya. Vamos a entrar acá a la regulación de la cápsula. Yo ya seleccioné MC. Esta parte de la aplicación, más que nada, es para una guía de cómo yo tengo que regular los deep switch que están por detrás del equipo, en la parte posterior, para cápsula MM. Y en la MC también, cómo tengo que yo poner la impedancia y la ganancia de la cápsula MC. Es una guía. Es solamente una guía. Porque solamente puedo manejar de manera automática las distintas ganancias. Por ejemplo, miren, miren, miren. Bueno, yo hablé con Marco. Acá, si yo aprieto, yo me voy acá. Ya, miren, tenemos muchas, muchas, no sé si se aprecia. Son distintas cápsulas que ellos van subiendo a un listado. Le pedí que actualizaran las que nosotros representamos, que son las Goldnow y la HANA también. ¿Qué permite esto? Por ejemplo, esta cápsula es bien conocida. Acá tenemos la DENOS, la DL103R. Nos vamos abajo. Y me dice cómo yo regular por detrás en las cápsulas MC, en cuánto debo poner la impedancia y dónde debo poner también la ganancia del equipo en MC. Acá yo elijo también la salida, que esto es muy práctico, es muy práctico para que tengan todo el equipo, si es que yo tengo un CD o un túnel o un streamer conectado, que tengan la misma salida y no hayan diferencias de volumen cuando paso de un input a otro. Por ejemplo, si le pongo un volt, vean cómo automáticamente me baja la ganancia. O sea, me la sube un poco. Si le pongo 2,5 me la debiese bajar. 2,5 que es lo tradicional. Ah, pinche, espérate, pinche eso. ¿Ven? Ahí me subió. Me dice que por detrás le sube un poquito más la ganancia, cosa que me mantenga como el mismo nivel de volumen en los input. Y mantiene, bueno, la impedancia de 120 ohm que corresponde a esa cápsula. Y también tengo, si es que mi cápsula no está en el listado, ¿cierto? Pongo cápsula definida por el usuario y yo ingreso los parámetros. Por ejemplo, vamos a escuchar una cápsula HANA, la SL. De acuerdo, el fabricante recomienda 400 ohms. Perdón. La salida es 0,5 milivolt. 0,5. Dice 400 ohm, ¿cierto? Y que lo ponga ahí, donde dice 18 dB. Si es que yo quiero que tenga la salida del pre en 2,5. Si se fijan en la pantalla también del pre en 2,5, va a salir como yo cambio. Yo estuve viendo y para este equipo que estamos con un síntesis ROM, viene más 60 dB de ganancia. Entonces, el equipo automáticamente, se fijan, me disminuyó la ganancia que tiene por detrás del equipo, que lo vuelva a ubicar en esa posición. Vamos a ver cómo se escucha. ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, vamos a ir con mis primeras impresiones de este equipo, este predefono de la marca M2T, el modelo Natch. Me van a perdonar lo que voy a decir, pero mira, este equipo al escucharlo produce placer. Dan ganas de escucharlo, produce magia. Siendo más específico, tiene un muy buen detalle, es limpio, como muchos otros equipos de esta gama, digamos. Pero lo que más me impresionó es el posicionamiento del instrumento, la espacialidad, la holografía, llama mucho la atención cómo maneja el espacio de la sala y en la ubicación específica de cada instrumento. Eso es lo que más me llamó la atención de este equipo. Bueno, vamos a ir con la apertura de los otros equipos de esta marca y con nuestra impresión también. Eso sería.